Acariciame el sueño en su abuso de tu suspirar Y como ríe la vida si puso tu suelo en la que embargar Y se asumió relancado de tu risa leve y es como un cantor Esa que querida todo, todo sufrir Y a quien me quiera la rosa que vio ganar Se respira de fiesta con su mejor color Al viento nos saldrá Le das que ya eres un río Y locas las cuñanas se enamorará mi amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas de tu rosas nos mirarán tu alzán Y un rayo misterioso hará unido en tu pelo Y un rayo misterioso hará un ángel Con suelo Con suelo Con suelo Con suelo Y un rayo sol